En el año 1766 se prohíben los libros en euskera. En 1801, en las representaciones teatrales. En 1857, la escolaridad se hace obligatoria en castellano. En 1902, se castiga a los maestros que enseñan en su idioma o dialecto. En 1938, se prohíben los nombres propios en euskera. En 1944, en las escrituras públicas. En 1964, se prohíbe emitir en euskera discos y publicidad. Y el euskera sigue vivo. Utilízalo. Este es el momento. Aprende, trabaja, vive en euskera. Ven a Olívar y Euskalteguia.